Estar presentes Asistir a esta tremenda pista ¿Dónde está Érica? De parte de Máximo Un aplauso para Máximo y Érica esta noche Feliz cumpleaños Somos Palo Barrumba Con el maestro Otés Día Máximo y Érica esta noche ¡Gracias! 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 Triste y vacía, llorando una traición con amargura. Llorando, rey y vecina, que era su amor, el chulo muda. Este pasaje de la vida, al servido mantenerse con presencia. No hay mucho sabor en la boca, aunque muchos traten de pelear con ella. Aunque muchos traten de pelear con ella. No hay nada, no hay nada, llorando una traición con amargura. Llorando, rey y vecina, que era su amor, el chulo muda. Que era su amor y su locura. No hay nada, llorando una traición con amargura. 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 Si te ve abajo, le ¡Gracias! 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 5 minutos para empezar la prisión 5 minutos para empezar la prisión Gio Soy el cantante Que hoy han venido a expulsar Lo mejor de mi respeto y amor Es que les voy a apretar De mis sed y penas De momentos malos De cosas buenas Pidieron a ti para el pincel Y bajó en la puerta No hay tiempo para empezar Vamos al cantante comienza Pid conmigo Pid conmigo Pid conmigo Pid conmigo ¡Gracias! sin pieza y nadie preguntar si su voz y yo o yo si mi poderá me duele muy lógicamente yo soy de la cancha porque lo pido es hablar en tu público para poderte escuchar si mi poderá me duele muy lógicamente si mi poderá me duele muy lógicamente yo me duele muy lógicamente y me duele muy lógicamente yo me duele muy lógicamente si mi poderá me duele muy lógicamente yo me duele muy lógicamente y yo me duele muy lógicamente yo soy de la cancha porque lo pido es hablar y a todo el que me siga y creo tu y la divina ¡Gracias! 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 Tantemente he mejorado el pregón por el recuadro Y por el recuadro lo que se dejó de sinceridad Y se ha decidido siendo verdad Y por el recuadro esta noche vino al cielo Y por eso las llores de recuadro Y por el recuadro lo que se dejó de ser Y por el recuadro lo que se dejó de sinceridad ¡Suscríbete al canal! Cuidado libre, cuidado libre hermano, cuidado libre ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música